La candidata a gobernatura de Juntos Haremos Historia, Mara Lezama, enviará este lunes un importante gesto de unidad hacia el interior de la 4T, al participar al arranque de campaña de la candidata diputada de esa coalición en el Distrito 9, Silvia Zul. Será el único evento de este tipo en el que participará Mara este lunes, lo que muestra la importancia de la decisión. Mara ratifica la alianza política y electoral con el alcalde de Tulum, el morenista Marciano Zul, que pasó por algunos momentos de tensión. Sin embargo, ambos políticos saben que deben estar aliados porque el Distrito 9 no solo es crucial para Tulum, sino que puede ser el que haga recuperar solidaridad en 2024. Hay que recordar que este distrito incluye todo el municipio de Tulum y gran parte de solidaridad. Además, este martes Mara acompañará a Estefanía Mercado, la candidata del Distrito 10 de Playa del Carmen, que es otra de las prioridades electorales que se impuso. Para Notivision, Manuel Sevilla.